Por eso quiero ser hermano, que viva España, que me la recordarán, que viva España, la gente canta con amor, que viva España, la vida tiene otro favor, que viva España, la gente canta con amor, 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 que viva España, la gente El cano de preso que oye a celebrar, que venga a España, que venga a recordar, que venga a España, la que se canta con amor, que venga a España, la vida pierda a los bravos, que venga a España, la vida pierda a los bravos.